¿Qué es la comunidad de Ingeniería Comercial? Antes que todo queremos dar las gracias a la comunidad de Ingeniería Comercial quienes han colaborado en este proceso intensivo de normalización pero muy especialmente a los estudiantes que de manera voluntaria y en muchos casos espontánea han colaborado con su paciencia, con su cariño, con su trabajo en este proceso. También quiero agradecer a los profesores, a nuestros colegas. Fuimos parte de un proceso donde nos incluimos como estudiantes en la normalización que se está haciendo donde hubo muy buena voluntad por parte de dirección, por parte de división académica a escuchar nuestras problemáticas y donde negociamos soluciones que favorecieron a todos nuestros compañeros. Agradecemos enormemente la participación de todos ustedes en este llamado que nosotros les pedimos y a los que ustedes respondieron de forma muy favorable y queremos agradecerle también a los directivos, división académica, lo nombro nuevamente y al director de escuela, secretario académico, secretario administrativo y a todos los profesores que fueron parte de este largo proceso. Como una de las alumnas que se vieron envueltas en el proceso de normalización quiero dar las gracias en esta oportunidad a todas las personas que fueron parte del proceso que hicieron posible que se nos dieran todas las soluciones que en este momento no fueron otorgadas. A la dirección por una parte, por la manera que abordó nuestras problemáticas, al centro de alumnos que hizo las gestiones pertinentes para lograrlo y por sobre todo a los académicos, a los funcionarios y a nosotros los alumnos por disponerse a colaborar con esta causa. El proceso ha sido muy exitoso, tanto en Viña del Mar como en Santiago donde podemos decir finalmente, una vez concluido esta etapa, que en la escuela somos todos. Muchas gracias y le doy un abrazo a todos. EICO ahora es una comunidad. EICO ahora somos todos. Y recordemos que EICO somos todos.